Porque no me atrevo a irme sin resolverlo Buenas noches, lunes, nuevo video Mi nombre es Felipe Caicedo Y desde el ciclismo urbano me dedico a la promoción de la bicicleta como medio de transporte Y en este momento me encuentro en Ciudad de México Y una de las cosas que pensé cuando supe que iba a venir a Ciudad de México fue Quiero conocer el sistema de bicicletas compartidas de Ciudad de México Viniendo desde Panamá, donde hablamos mucho y soñamos mucho con este tipo de sistemas Dije, bueno, vamos a ver, vamos a probarlo, vamos a ver cómo funciona Y vamos a ver qué aprendizajes nos podemos llevar para Panamá Entonces, en este momento, siendo 2 de febrero, cuando estoy grabando esto Voy a proceder a registrarme Lo único que averigüé fue que debía registrarme previamente Vamos aquí a una búsqueda de Google Vamos a poner Ecovici Elige tu membresía Haz clic sobre el tipo de membresía que deseas comprar Lo primero que veo es que tengo o 7 días o un año Yo personalmente voy a estar un mes Por ende, creo que me sale mejor la suscripción anual Son 480 pesos mexicanos por la suscripción anual Que son aproximadamente 23 dólares Me pide el celular de México O sea que es importante tener un celular acá Yo compré una SIM y no me sé mi número ¿Dónde está mi número? Bueno, listo Esto parece que ya quedó listo Todo el registro me tomó aproximadamente 10 minutos Según esto, mañana puedo ir a una cicloestación Y con mi código PIN Y mi código de usuario Desbloquear una bicicleta Así que... Así que el día siguiente Salí tempranito por la mañana Marqué mi PIN Fue súper rápido, la verdad El sistema te dice Qué número de bicicleta te toca Y tú tienes 2 minutos para revisar Que la bicicleta esté en buenas condiciones Y si no está en buenas condiciones La puedes devolver Y el sistema te va a dar otra bicicleta Me quité la mascarilla un momento Para que vean el nivel de felicidad que tengo Esto está demasiado increíble O sea, la ciclorruta La bicicleta La facilidad Impresionante Importante mencionar que los primeros 45 minutos De cada viaje son gratis No me está funcionando Ok, ya entendí Gracias Google Por todas tus respuestas Resulta que entre Cada trayecto Cada vez que termino un trayecto Debo esperar 5 minutos Para volver a tomar Otra bicicleta Así que... Esperaré Pero por supuesto Nada puede ser tan fácil En la vida Sí, estoy aquí mismo Donde la dejé Estoy al lado de la bicicleta Porque no Pues no me atrevo a irme Sin resolverla Entra Ok, esto es lo que acaba de pasar Fui nuevamente a ingresar Mi código Y todavía no me dejaba sacarla Entonces me puse a leer Las instrucciones De cómo devolverla Y resulta que no la había devuelto Correctamente Resulta que Al yo poner la bicicleta En el dock Tengo que ir a la estación Y poner mi código Y no lo hice Porque yo no Suelo despistarme Con ese tipo de cosas Pero bueno Ya me resolvieron Ya tengo otra bicicleta Así que Vamos a seguir Bueno Esta vuelta terminó Y les voy a contar Algunas reflexiones finales Una cosita técnica Es que ustedes se pueden registrar Con un PIN O con una tarjeta Como vieron en el video Yo me registré con PIN Porque es la activación más rápida Mientras que con la tarjeta Ustedes tienen que Luego ir a un punto de servicio A buscar su tarjeta Y me di cuenta Que los puntos estos de servicio Están cerrados Ahora me imagino que por COVID Y ahora lo último Que les quería comentar Era el tema de las tarifas Como ya les conté Los primeros 45 minutos De cada viaje son gratis Lo cual me parece genial Porque por un fee De 20 dólares al año Tener los 45 primeros minutos De cada viaje gratis Es un golazo Ahora De ahí en adelante Del minuto 45 Al minuto 60 O sea la primera hora Esos 15 minutos Te cuestan 60 centavos de dólar Y luego A partir de la primera hora Cada hora o fracción Te cuesta 43 pesos O sea alrededor De unos 2 dólares Y si ustedes vieron el video En algún momento Que yo hice Por ejemplo De las scooters eléctricas En Panamá Se dieron cuenta Que en un recorrido Muy corto De no más de un kilómetro Y medio Que me tomó 17 minutos Me costó 5 dólares Entonces ahí ya van viendo Las lecciones Y con esto paso al último punto Y es que La idea de este video Era también recoger Las lecciones Que nos podemos llevar Para Panamá Pero para no alargar Demasiado este video Voy a cerrar acá Y la próxima semana Les voy a traer Un video Sobre las lecciones Que recogí Desde EcoBici Y que pueden ser Relevantes Para el contexto Panameño Cuéntenme aquí En los comentarios Cómo les pareció Espero que se lo hayan gozado Tanto como yo Que se hayan gozado La experiencia A mí me pareció genial Y nos vemos En el próximo video